El Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional arremetió en contra del Instituto Estatal Electoral, esto luego de que un diario local denunciara la existencia de material electoral que llegó a su redacción, por lo que los directivos locales del tricolor arremetieron contra el organismo electoral por la facilidad en la que violentaron los paquetes de los pasados comicios. Solicitamos como partido a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales realice una investigación a fondo para determinar y señalar responsabilidades. Exigimos a la autoridad electoral, que es la responsable de la producción, resguardo y distribución de las boletas electorales, una explicación sobre estos hechos, pues resulta evidente que se vulneró la cadena de custodia y se incurrió en una gravísima falta. La aparición de estas boletas demuestra que el Instituto no cuidó los procedimientos que atañen al proceso electoral, poniendo en riesgo la voluntad ciudadana, vulnerando los principios de legalidad, certeza e imparcialidad. La presidenta del PRI en la entidad, Norma Esparza Herrera, acompañada del secretario técnico del partido y representantes de la bancada PRI en el Congreso local, manifestó que tras la decisión de no repetir las elecciones pasadas al gobernador y la pésima realización de los comicios, las autoridades locales demostraron su incompetencia y falta de compromiso con la democracia en Aguascalientes. No coincidimos con el presidente del órgano electoral, Luis Fernando Landeros, que en sus declaraciones publicadas ayer aseguró que este asunto tiene que ver con lo que denominó la corrupción que existe en las calles y con ciudadanos de a pie. Le decimos al presidente del instituto que se trata de un asunto que es su responsabilidad y que asuma su responsabilidad como tal. Al no detectar ni denunciar el faltante de boletas, el órgano violó todo principio de legalidad. Con estas irregularidades se demuestra una vez más un proceso electoral plagado de irregularidades ante un órgano electoral local que fue espectador o cómplice de las mismas. Finalmente, la dirigente periodista señaló que el medio de comunicación que publicó la existencia de estas boletas tendrán que interponer una denuncia por delitos electorales, misma que ellos seguirán de cerca, ya que este es otro elemento para una posible anulación de la elección, misma que dijo Esparcerrera de repetirse, exigirá la realiza el órgano electoral nacional y no el local. Ante esto, es inexorable la anulación del proceso electoral y la realización de una elección extraordinaria que consideramos no podría ser dirigida por el órgano electoral de Aguascalientes por las faltas demostradas. Somos responsables como partido político, por lo que no caeremos en declaraciones como las realizadas por el presidente del Partido Acción Nacional al minimizar este asunto. Él no es el presidente del órgano electoral. Por el contrario, exigimos las investigaciones y las aclaraciones correspondientes, no solamente a los partidos políticos y a los candidatos que participaron en la elección, sino a la ciudadanía. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.